Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz lunes 29 de junio, ya terminando el mes de junio, parece mentira, se nos ha pasado en un suspiro, pero nosotros comenzamos semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con energía, con ejercicio, con CrossFit, con cerrada. También con precaución, salud, por eso en la farmacia Rodríguez Tato siempre nos hablan de los test que tenemos para hacernos test rápidos para prevenir. Como dicen, los test siempre es mejor prevenir que curar para consultar un poquito cómo tenemos el colesterol, cómo tenemos también la tensión y muchas cosas más que nos van a venir fenomenal a lo largo de este veranito. Y hablando de veranito, ya sabéis que nosotros nos vamos a acercar por todos los pueblos de la comarca y en este caso nos vamos a Toral de los Vados. Allí se encuentra mi compañera Silvia, así que espero que ella se vaya preparando porque tenemos el directo preparado y por supuesto no puede faltar nuestro lado educativo, nuestro lado en el que hablamos también para los más pequeños, para los jóvenes con nuevas propuestas, lecturas, etc. Tenemos un magazine cargadito de todo y más. Y por supuesto también caben historias de amor como una historia en la que nos hemos acercado a una residencia de Toreno. Y bueno, a mí me encanta porque al final el valor de la familia, el valor de la unión es lo que marca la diferencia. Eso y mucho más. Así que vamos a comenzar con nuestra noticia de actualidad. Y nos acompaña Iván Alonso. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Concejal del medio rural. Ya 33 pueblos se preparan para ser desbrozados, también un poco la puesta a punto por el cuidado y bueno, tenemos muchas novedades. Este mes viene cargadito, ¿no? Viene muy cargado, María. Cuéntanos, Iván. Bueno, pues como bien sabéis, por la situación de la pandemia, pues hemos tenido unos meses donde los medios de la brigada, los medios de desbroce, tractor y todo el personal se ha tenido que dedicar a la desinfección de la ciudad y del municipio, junto con un esfuerzo importantísimo que han hecho la brigada también de obras, la de medio ambiente, bomberos, policía, bueno, todos los servicios deportes, todos los servicios del ayuntamiento. Yo creo que en ese sentido hemos sido un ejemplo y fruto de ello, bueno, junto con el civismo tan grande que hemos tenido en el Bierzo, pues estos resultados hoy por hoy tan positivos. Pero claro, hemos tenido que desatender, evidentemente, pues todos nuestros pueblos en cuanto a los desbroces de muchos caminos, de accesos, de eras y bueno, pues también del cuidado, ¿no? De algunos aspectos que yo desde aquí, pues aprovecho la ocasión para pedir disculpas, ¿no? No podemos llegar, es imposible que lleguemos a estar al día de cómo hemos estado otros años y estamos haciendo un esfuerzo espectacular para intentar llegar, ¿no? Y desde aquí, pues agradecer a la iniciativa de muchos vecinos de los barrios, de Lombillo, que han cogido tractores. Por iniciativa propia. Iniciativa propia, saben que es imposible. Toral de Merallo, creo que el otro día también, en Nozuela, en San Andrés de Montejos, en Fuentes Nuevas, bueno, muchísimos sitios. Y luego también dar un aviso desde aquí a todos aquellos particulares que tienen fincas que procedan al desbroce de las mismas. Es muy importante las que están aledañas a los caminos, sobre todo, que nos hagan esa labor, cada vez esta concienciación en los últimos tres años, es muchísimo mayor de lo que yo recuerdo, de esas décadas de abandono, hay mucha implicación, pero claro, hemos llegado a un nivel donde ya se exige, se exige ese nivel y este año, por la situación del COVID, es tremendamente complicado llegar a ese nivel, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible, pedimos desde aquí colaboración y disculpas allí donde vayamos y vayamos a llegar con retraso. O sea, que vais a hacer actuaciones de labor de mantenimiento, desbroces, también limpieza de caminos, claro, es un sinfín de actividades también que están comprendidas en muy poco tiempo, muy poco espacio, y por eso esa celeridad que normalmente los vecinos piden, pero que también se están implicando, esa es la gran diferencia. Es así, y también aceptamos la crítica, que también es positiva. Es verdad que no solo es del desbroce, es que tenemos que adecentar muchos caminos, estamos haciendo hasta 80 kilómetros de desbroces, incluso hemos tenido que adquirir una máquina para arreglar todo el entorno de Campo, San Lorenzo, los barrios, no hemos llegado a todos los sitios, y bueno, la buena noticia es que este año vamos a adquirir, a ver si en un par de meses la podemos tener, con una inversión de 100.000 euros, una mini pala, bueno, pues que va a hacer unas funciones de mantenimiento de caminos, que la vamos a tener ya funcionando y operando pues todo el año, es decir, que a partir de dos meses en adelante, si no hubiera sido el COVID, el presupuesto estaba aprobado en febrero, la tendríamos ahora, pero bueno, este retraso, lógico, yo creo que todo el mundo lo comprende, y pido esa pequeña paciencia, porque de ahí en adelante vamos a tener esta máquina funcionando, vamos a tener por el otro lado el tractor desbrozando, y por donde se desbroza también se ve el estado del camino para que vaya la máquina. ¿Por qué es importante que estén los caminos bien? Pues porque es un punto fundamental de nuestra economía, todo el acceso a las viñas, a los frutales, a los otros de castaño, el acceso a las huertas, todo el acceso a ese rural, es importante que lo tengamos bien, pero claro, hablamos de un municipio de 300 kilómetros cuadrados, 33 pueblos, de una proporción importante. Se ha hecho un esfuerzo también histórico en la creación de esta brigada y en los medios que se están poniendo la misma. Entonces, bueno, tenemos unos trabajadores extraordinarios, yo desde aquí también los felicito, porque claro, todos los días les llegan avisos, yo todos los días hay que ir aquí, hay que ir allí, pero es literalmente imposible. También estamos haciendo actuaciones en los colegios, en muchas escuelas infantiles, también en esos patios que también han quedado relegados ahí en un segundo plano, porque lógicamente, por esta situación del COVID-19, ha sido imposible actuar antes. Sí, en este caso, bueno, igual que la brigada de medio ambiente nos echa una mano en las limpiezas, sobre todo que se realizaban antes de las fiestas en los pueblos, nosotros allí donde no llega el servicio de la empresa, pues tenemos que actuar en esas escuelas infantiles, lo llevamos haciendo ya unos años, y bueno, no es el ámbito rural, pero bueno, en esa colaboración somos un equipo, y en esa colaboración pues también lo hacemos. Como objetivo, a cortísimo plazo, Iván, sobre todo va a ser el tema del desbrozamiento, y más o menos, ¿cuánto tiempo os va a conllevar arreglar? Porque es que es muy difícil esa labor logística en 33 pueblos, ¿cuáles serían los más inmediatos? Bueno, vamos a ver, ahora yo creo que nos toca ahora Toral de Merallo, no es porque los vecinos se hayan puesto manos a la obra con algunos desbroces, sino porque ya tocaba, que bueno, que ellos también han colaborado, y desde aquí se lo agradezco. Creo que va el entorno de Toral de Merallo, a continuación tenemos que ir a Santo Tomás de las Hoyas, ya el pedáneo nos ha pedido los accesos, todo el entorno de la llanada. A continuación tenemos algún trabajo en San Andrés de Montejos, pero tendremos que ir a desbrozar la zona de los barrios, para continuar hacia San Cristóbal, a ver si nos acercamos a la zona de los compludos y bajaremos todo el Oza. O sea, como puedes comprobar, los próximos tres meses, cuatro meses están ya casi ocupados. Y suministro de internet en algunos lugares. Lo que pasa es que ese es otro proyecto también muy ambicioso, pero que también va a conllevar su tiempo. Sí, bueno, nos hemos planteado el objetivo en este mandato de tener al menos 30 megas de internet para los pueblos del municipio donde no hay, por así decirlo, banda ancha. 30 megas que muchas veces no llegan por cable, sino que llegan por radiofrecuencia, dada la orografía de los pueblos y que en algunos sitios hay una sombra tecnológica grande. Que yo ahora mismo, si me voy a algún pueblo que no tenga internet, encantada de la vida, ¿sabes? Por tres días. Así que, y despacio. Pues es así, es así. Hay mucha gente que se está planteando también eso. Es decir, en la ciudad esto es insoportable. Tanto tiempo confinado. Bueno, pues me voy al pueblo, estoy completamente aislado, pero a la vez estoy conectado con el mundo a través de internet. Esto ya ocurre en Peñalba, ocurre en Montes, ocurre en Valdecañada y en San Adrián. En esa inversión que hicimos con ese repetidor potente en la guiana y a partir de ahí vamos a intentar replicarlo, a ver si podemos en el 21 que llegue a Compludo y mejorar en algunos otros pueblos. De tal manera que prácticamente el internet que puedan tener las juntas vecinales sea el mismo, que también puedan tener particulares, negocios, etcétera en estos pueblos. Tenemos ese reto y tenemos tres años por delante, pero bueno, parte del trabajo ya está hecho. Hoy anunciamos incluso que se están dando pasos importantes para que una empresa cable San Andrés de Montejos y puedan tener allí internet también de alta velocidad. Entonces, bueno, vamos a ver si todo va bien y puede ser realidad este año. Tomamos nota y desde aquí os felicitamos por el trabajo realizado y sobre todo por esa paciencia que tenemos que tener todos poco a poco. El camino, como dicen, se hace al andar. Así que, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos muy atentos a esas nuevas labores. Incluso ya sabes que a nosotros nos encanta acercarnos cuando estéis desbrozando o estéis preparando alguna de las vuestras. Cuéntame, Iván. Bueno, pues ya que te apetece, a ver si ahora también anuncié que van a salir esos tres contratos. Por un lado, el de la minipala, la miniscavadora. Por otro lado, por fin el sondeo de San Cristóbal, que llevamos años intentando hacer ese sondeo para que San Cristóbal pueda tener capacidad de agua en el verano, que multiplica casi por cuatro su población. Vamos a ver si en un par de meses está ya hecho, ya está todo para adelante. Y luego también he anunciado la segunda fase de la excavación arqueológica del origen de la Tebaida Verciana en Compludo. Así que, para el verano María, allí te invitarán los de Compludo y el Valle de Compludo, todos los pueblos, para que veamos a los arqueólogos a ver qué nos encuentran por allí. Tenemos deberes por delante y hay gente que realmente ama esta comarca y muchos referentes. En la farmacia Rodríguez Tato, Marta nos habla de los análisis rápidos. ¿En qué consisten estos análisis rápidos? Marta. Hola, ¿qué tal María? Consiste en un método de química seca, que con un pinchazo en el dedo y en solo cinco minutos recogemos una muestra de una gotita de sangre, depositamos en una tira reactiva y lo introducimos dentro de estos aparatos. Y entonces nos dicen el resultado en cinco minutos de estas pruebas que hacemos. Bueno, quiero decirte que no es una analítica completa, solamente hacemos unos poquititos de parámetros. ¿Abarcan diferentes parámetros? No todos, pero no importantes. Y realmente es un servicio que damos en la farmacia, sobre todo para corroborar, comprobar la variación, las subidas, bajadas de estos parámetros que a veces la gente tiene dudas, incluso detección de subidas de azúcar, de colesterol o seguimientos cuando ya una persona ya sabe que tiene esa patología y necesita hacer un seguimiento mensual o cada seis meses o cuando la persona lo considere. ¿Qué tipo de parámetros, vamos a dar algunos ejemplos, qué tipos de parámetros vamos a medir aquí? Pues bueno, en primer lugar lo que más solemos hacer sería el colesterol y los más frecuentes son el colesterol y la glucosa. ¿Importantísimo? Sí. Entonces, del colesterol, del perfil lipídico que se llama, controlamos tanto el colesterol total como el colesterol bueno, el colesterol malo y luego también los triglicéridos. Todos son grasas que existen en nuestra circulación y que si se tienen un valor muy alto puede tener un riesgo de poder obstruir el aparato circulatorio y poder tener algún tipo de accidente cardiovascular. Entonces, existiría por un lado la prueba de colesterol total que nos dice el total, el valor este de 190, 200, 230 pero por otro lado hacemos otra prueba con este otro aparato que tenemos de hace dos o tres años o así que se hace una prueba en la cual con una gotita pequeña de sangre analizamos todo. El colesterol bueno, el colesterol malo, o sea, el LDL, el HDL, el total y luego también el tema de los triglicéridos. Tiene que ser en ayunas esta prueba, pero bueno, nos da todos estos parámetros de esa información que es importante. Luego, la otra medida que también más frecuente hacemos es la medida de la glucosa. Ahora también, desde hace también un par de años, hacemos también la hemoglobina glicosilada que se llama. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Bueno, pues todos los personas diabéticos la conocen muy bien porque es la temida hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque nos va a dar una indicación, bueno, es una proteína que circula por la sangre y se detecta porque, bueno, o sea, y se une las moléculas de glucosa, se unan a ellas y entonces es lo que analizamos. Y la información que nos da es cómo ha estado ese control del azúcar durante los últimos tres meses. Entonces, si ese valor está un poco alto, más alto de lo normal, nos indica que el azúcar en los últimos tres meses ha habido a lo mejor subidas, bajadas de azúcar, ha habido oscilaciones de azúcar que por encima de lo correcto. Entonces, la glucosa es algo que está circulando en nuestra sangre y que varía en cada momento. O sea, yo puedo levantarme con un nivel de glucosa, o sea, de hecho nos levantamos con un nivel de glucosa, desayunamos, sube un poquitito, va bajando, va bajando, comemos, sube un poquitito, entonces nuestro organismo, mediante el control de la insulina y esto, pues lo va regulando y sin problemas. Pero una persona que es diabética, pues puede tener esas oscilaciones sin controlar. Entonces, esta hemoglobina glicada nos va a dar esa referencia. Si está alta, pues siempre, por supuesto, hay que derivar al médico de cabecera para que haga un seguimiento más exhaustivo, una valoración y si necesita o no necesita medicación, hacer dieta, más ejercicio, que es lo que nosotros siempre recomendamos. Adjuntamos también muchas dietas y recomendaciones de ejercicio, que es la manera mejor de bajar la glucosa. Otras pruebas que también hacemos en esta época del verano, pues hay más tendencia a que suba el ácido úrico y el ácido úrico, pues también es una determinación que se puede hacer en cualquier momento del día. ¿La tensión también? La tensión, por supuesto. Bueno, hacemos también un análisis un poco del riesgo cardiovascular de la persona. Los parámetros que influyen en este riesgo cardiovascular o que se analizan serían, por un lado, la tensión, la glucosa, el colesterol, todo esto que hemos hablado. Luego, por otro lado, también influyen mucho el sexo, el peso, el si uno es fumador o no es fumador. Bueno, también un poco la herencia genética que tenemos de nuestros padres, abuelos y luego el ejercicio que podamos hacer. Todo esto influye en nuestro riesgo cardiovascular. Pero desde luego que todos estos datos nos van a dar un seguimiento mayor de nuestro ritmo de vida para seguir adoptando esos hábitos saludables que a veces los dejamos un poquito de lado. Ahora en el verano también nos conviene hacer este tipo de test rápidos que nos van a evitar también quizás colapsar el sistema sanitario, pero de una forma muy rápida y prácticamente indolora. Es un pinchacito que no se percibe prácticamente nada. Y vamos a detectar cualquier tipo de anomalía para prevenir. Como decimos siempre, aquí es mejor prevenir. Sí, sí, realmente es lo que hacemos, intentar prevenir, intentar a lo mejor hacer un diagnóstico anterior a tener síntomas de algunas patologías y hacer seguimientos, sobre todo, hacer seguimientos. Luego también hacemos, desde hace también muy poquito, la vitamina D, el análisis de vitamina D. ¿Importantísimo? La valoración, sí. Sí, aunque sí que es verdad que ahora en esta época del año que estamos en verano, la mayor producción de la vitamina D es gracias a las radiaciones solares. Entonces es importante exponernos al sol todos los días. Sería bueno recomendar una exposición sin filtros solares, pero solamente 10-15 minutos al día. ¿Por qué? Porque los filtros solares sí que impiden un poco el captar esas radiaciones que nos van a sintetizar luego la vitamina D. Las zonas del cuerpo donde más se produce la vitamina D serían las manos, la cara. Sí, sí, sí. Y luego en personas morenas como yo, pues hay que estar más tiempo de exposición porque nuestra síntesis es más lenta que una persona más rubia con la piel más clara. Sí, el fototipo también influye en la vitamina D. Y decir que la vitamina D es importante para la formación de los huesos, para la fijación del calcio en los huesos y también es muy importante para nuestro sistema inmune, que ya lo hemos dicho más ocasiones y se ha visto que es muy importante, es fundamental para que funcione bien nuestro sistema inmune. Desde luego que cada día aprendemos algo diferente aquí en la farmacia Rodríguez Tato, así que ya sabéis, si queréis haceros un seguimiento o un test rápido, aquí os esperamos. Y ahora yo espero que mi compañera Silvia Nogueiro esté preparada porque se encuentra en un entorno fantástico en Toral de los Vados. La verdad que no hay nada mejor que preparar las vacaciones en el entorno rural. Silvia Nogueiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás compañera? Buenas tardes María, pues estoy en el campo de la feria, que es la plaza donde se ubica el Ayuntamiento de Toral de los Vados. Estoy con el alcalde, con Pedro Fernández. Nos hemos venido a la sombra porque hace mucho calor, es una típica tarde de verano. Enseguida nos vamos a ir hasta la playa fluvial, a ese entorno, pero antes vamos a charlar con el alcalde. La verdad es que tenemos, Pedro, aquí la fuente, dan ganas de echarse porque hace muchísimo calor. El verano se presenta, Pedro, difícil, ¿no? Es el verano quizá más complicado de nuestra vida. El coronavirus, esa crisis sanitaria ha venido para amargarnos un poquito la época estival, aunque sigue siendo un entorno seguro, un entorno rural, donde todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Lo tenemos muy claro que es un verano atípico, un verano que además nadie se lo esperaba. ¿Quién podía pensar que nos teníamos que quedar en casa, confinados con la población, en un entorno rural, con mucho espacio, donde muchas veces es difícil ver gente y sin embargo tenemos que estar confinados? Bueno, pues en este verano tendremos que pasarlo de forma transitoria, sobre todo en las actividades que Toral siempre ha resaltado por la cantidad de actividades culturales que tenemos durante el verano, que además nos acompaña mucha gente que está viviendo fuera en las ciudades y nos acompañan durante estos meses estivales. Así que bueno, vamos a tomarlo así, vamos a tomarlo con tranquilidad, manteniendo la seguridad sobre todo en la salud, que es importante y a ver si tenemos suerte y no hay nuevos rebrotes y salimos de esta con impulso. Este año prima la prudencia, Toral ha tenido que decir adiós a actos emblemáticos como este Toral Entren, como el Toral Eclasique y otros muchos. Tiene este mes de julio las fiestas al patrón, a San Cristóbal, aunque van a ser unas fiestas muy tranquilas, con muy poca actividad, digamos, aunque bueno, alguna sorpresilla para que la gente sepa que están fiestas va a haber. Sí, hombre, alguna sorpresa tiene que haber, pero mira, solo pensar que no se hace la procesión de San Cristóbal, que sabemos que es el patrón de los conductores, pues ya imagínate en qué posición estamos, pero bueno, seguramente la misa sí que la va a haber y alguna cosilla también habrá, pero bueno, tenemos que, no podemos hacer grandes eventos porque tampoco podemos controlar la afluencia de la gente y es mejor evitar cualquier tipo de contaminación y por eso es lo que decía anteriormente que prima la seguridad de la salud. Y este Toral de los Vados es un municipio donde regresa mucha gente a casa. ¿Está preocupado el municipio, el ayuntamiento, por la gente que vuelve a pasar y a disfrutar de su pueblo, de su familia en esta época del año? Bueno, nosotros desde el momento que han, desde el 14 de marzo que hemos sido confinados, los trabajadores municipales han cambiado el chip, en vez de realizar los trabajos habituales que tenemos que hacer, que además los tenemos que seguir manteniendo, de mantenimiento y demás, pues nos hemos preocupado desde la desinfección total, sobre todo en los sitios de más afluencia de gente, en los sitios críticos, como puede ser aquí que tenemos la residencia de ancianos también, que además tenemos la suerte de que no hubo ningún enfermo, ninguno que contrajera el COVID, y en los comercios que estaban abiertos, el consultorio médico, pues en la farmacia, bueno, pues en todos los sitios que había afluencia de gente, nosotros nos hemos preocupado de hacer esas desinfecciones, y ahora, por supuesto, que llega más gente que nos va a visitar en la playa fluvial y en otros sitios también al aire libre, nosotros seguimos manteniendo esas desinfecciones en los sitios de más confluencia. Siempre habrá unos trabajadores que todos los días, a primera hora de la mañana, van a desinfectar sitios como papeleras, los pasillos generales de entrada a la zona de la playa, bueno, los sitios de más confluencia. Tenemos que seguir, no podemos relajarnos, porque además tenemos el gran conocimiento en estos momentos que la enfermedad sabemos que la contraemos de uno a otro. Eso es muy importante saberlo, ese conocimiento, porque así mantenemos la distancia de dos metros, que nos recomiendan, un metro cincuenta, dos metros, y además si utilizamos las mascarillas, pues doble seguridad. Así que tenemos que ir en esa línea. Un brazo, que es lo que dicen más o menos, que es la distancia que nos separa a ti a mí. Sí, Pedro, muy importante, las familias del municipio sí que tienen el apoyo municipal para poder conciliar, que es algo que me imagino preocupa mucho también al ayuntamiento, para que la gente pueda trabajar sabiendo que hay un servicio municipal que permite cuidar a sus hijos durante ese tiempo. Sí, es muy importante. Nosotros tenemos una escuela infantil que la mantenemos abierta ya a partir del día 29, pero desde el día 9 hemos mantenido las escuelas infantiles abiertas, una especie de guardería que nosotros, pues para procurar que la gente, que los dos progenitores estén trabajando, pues siempre que lo justifiquen, por supuesto, pues nosotros atendemos a esa demanda para que ante el problema que ya han tenido esos padres y lo que han tenido con los niños y sufrido en estos últimos meses también sobre su educación y demás, porque hay que pensar que el esfuerzo que han hecho ha sido tremendo las familias. Y en consideración, pues el ayuntamiento está preocupado en esta cuestión y, por supuesto, vamos a tener siempre a disposición, cualquier que lo necesite, nuestra escuela infantil abierta. Bueno, ya para terminar, Pedro, la joya de la corona de Toral de los Vados, que es ese entorno, la playa fluvial, hemos de decir que no está el lago abierto, un lago que cada fin de semana concita a unas 3.000 personas, lo que da la medida de lo difícil y complejo que es mantener la seguridad para todas las personas que quieran disfrutar de ese lago, pero sí está abierto todo el entorno y el ayuntamiento trabaja ya para abrir también las piscinas a lo largo de este mes de julio. Sí, mira, nosotros en esa parte, en esa zona de playa fluvial, tenemos aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados de superficie de la playa. Las piscinas cubiertas, que también están ubicadas allí, las hemos cerrado a partir de marzo y permanecerán cerradas, pero también tenemos unas piscinas de nueva iniciación, que son nuevas, que las vamos a abrir, que ocupan un espacio aproximadamente de unos 1.500 metros y esas las vamos a abrir a mediados de julio y las estrenaremos. Pero la playa fluvial, por supuesto, tiene las compuertas puestas en el río, que pueden disfrutar del agua y además, como vemos que viene este verano un poco caluroso, pues pueden disfrutar de esa agua fresca y además, nosotros haremos la vigilancia y los carteles informativos por tener una seguridad. Es más, aquellos que también quieran utilizar los baños o quieren utilizar las duchas, pues a demanda y pidiendo las llaves, les podemos también tener eso y las cafeterías también permanecen abiertas, al igual que el gimnasio también, teniendo siempre la precaución y la seguridad de que no cogemos ningún tipo de enfermedad. ¿Y el alcalde se ha bañado ya? No. No se ha estrenado todavía. Bueno, ahora nos vamos a ir, María, si te parece, a ese entorno de la playa fluvial y vamos a vigilar si la gente mantiene la distancia de seguridad y mantiene esa prudencia, no baja la guardia también en ese entorno, en esa playa fluvial, que digamos que es uno de los puntos más famosos que tiene esta localidad oral de Los Vados. Desde luego que sí, compañera. Yo me pregunto, ¿te atreves tú también a pegarte el primer chapuzón? Sí, sí que me atrevo y además me lo pide mucho el cuerpo, pero claro, no hemos traído ropa para cambiarnos, así que va a estar un poco complicado, pero vamos a ver porque nunca se sabe, sabemos cómo empezamos una conexión con playa o con agua de fondo, pero no sabemos cómo termina, así que mejor guardamos el secreto. Perfecto, así me gusta, que uno sabe cómo empieza pero no cómo termina. De momento vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos a establecer conexión en Toral de Los Vados. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa continuamos, seguimos hablando de temas de actualidad y temas en los que a mí sí que me gustaría que nos solidarizáramos y en este caso vamos a conocer a Inoa Prieto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hoy es un tema que a mí sí que me gustaría contar con el apoyo de todas las personas. Empezamos lunes con buenos propósitos, buenas intenciones y necesitamos recopilar por lo menos 500 firmas para que, pues vamos a intentar detectar una enfermedad a la cual a ti ya te diagnosticaron después de muchísimo tiempo, muchísima investigación por parte del hospital, pero es necesario porque es una enfermedad rara, comúnmente llamada la enfermedad de Wilkie o del cascanueces. Explícanos en qué consiste, qué síntomas tenías y qué desazón has tenido que vivir hasta que por fin te han dado el diagnóstico correcto. No ha sido nada fácil, Inoa. No, yo empecé en octubre de 2017 con un montón de síntomas, me sentaba mal todo, tenía hinchazón, ardores, cualquier cocina que comía parecía que había comido muchísimo y al principio eran las cosas fuertes, luego empezó a ser la carne, luego ya era el pescado, luego ya llegó a ser una ensalada, entonces al final pues algo no iba bien. Bueno, entonces en abril o así empezaron a hacerme pruebas y hasta julio de 2018 no llegó el diagnóstico. Me diagnosticaron el síndrome de Wilkie, que es una compresión entre, comprime el duodeno y es la aorta y la mesentérica superior y el cascanueces, que es una compresión un poco más abajo, que es la vena renal izquierda y comprime la cava, entonces al final todo esto te genera pues dolores de barriga, te genera dolores en las piernas, se te hinchan las piernas, estás cansada, no tienes energía y luego pues el tratamiento, que al final te limita también. Por supuesto, estamos diciendo que no ha sido un camino fácil, ha sido una larga espera hasta que por fin te han dado con el diagnóstico correcto y muchas veces, claro, pues eran síntomas que se podían confundir, ¿no? Con otro tipo de problemática hasta que realmente el diagnóstico fue el correcto, se necesita investigar mucho, se necesita invertir en esa investigación para hacer la vida más fácil, ¿no? A todas las personas que sufrís y padecéis de esta enfermedad rara. ¿Aproximadamente cuántas personas aquí en Castilla, León o en el Bierzo, para hacernos una idea, sufren y padecen esta enfermedad? En el Bierzo yo creo que nadie. Conozco una persona de León, pero solamente tiene el síndrome del cascanueces, no tiene Wilkie. Claro, cuando te lo comentaron, ¿tú qué pensabas? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto es imposible. ¿Qué tipo de vida tengo que llevar? Es que al principio era, esta niña tiene anorexia y todo el mundo hablaba, la propia familia, los amigos, sobre todo la gente del barrio, los médicos, excepto un médico que era de diagnóstico rápido, el doctor Marcos, que fue el único que confió desde el principio y dijo que yo no tenía anorexia, que había perdido peso por la clínica que tenía. Al final, si tienes dolor, no comes lo mismo, todo te da miedo. Por supuesto. Y entonces llega un momento en el que dices, pues hasta aquí. Claro, y además tenemos que tener en cuenta que un dolor de estómago, todo el rato, esa sensación también que te incapacita para muchas cosas, se va volviendo crónica y es muy difícil, ¿no? Porque el sistema también nervioso afecta muchísimo y está todo relacionado, ¿no? Aparte que me imagino que a nivel emocional esto tiene que frustrar muchísimo. Por tanto, ¿qué consejo le darías a la gente que tiene una situación similar y que no saben realmente qué hacer con el diagnóstico? Tienen que hacerse un diagnóstico correctamente en el hospital y yendo a los médicos que realmente necesiten. Tienen que contar las cosas tal cual son. O sea, que yo tuviera ganas de vomitar no quiere decir que fuera a vomitar o que fuera intencionado. Entonces, al final, pues, aunque moralmente, pues sí que te afecta y dices, es que tengo que demostrarles que no es esto. Y ves cómo te limita el día a día. Pero al final tienes que intentar conseguir un diagnóstico correcto y por lo menos, pues, aunque el tratamiento no sea adecuado, que sepas lo que tienes. Porque al final la incertidumbre es lo peor. Desde luego que sí. Ha sido súper valiente, desde luego. Y un ejemplo, ¿no?, de persistencia y decir hasta que no me den el diagnóstico necesario, no voy a moverme de aquí. Voy a seguir pidiendo otra opinión médica. Por tanto, vamos a intentar recopilar la mayor parte de las firmas posibles que podamos hacer a lo largo de estas semanas, incluso este mes. Entonces, ¿dónde podemos firmar y dónde podemos colaborar, Ainhoa? En la plataforma Osoigo. Allí se puede buscar Ainhoa, síndrome de Wilkie, y ya aparece. Y a raíz de ahí, pues, el objetivo es primero que se conozca la enfermedad, que no todo el mundo pase por lo que yo he pasado, o que no pase nadie a ser posible, y que haya la posibilidad de que te deriven a, por lo menos, un cirujano vascular que a mí no me ha visto todavía. Pues, ojalá tenga suerte y también llamamos, ¿no?, un poco a la colaboración de todos. Ainhoa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros seguimos de conexión en conexión y nos acompaña nuestra compañera Silvia Nogueiro al otro lado, en Toral de los Vados. Además, que yo creo que está a punto de pegarse un buen chapuzón, o por lo menos de darnos un poco de envidia. Bueno, María, no vayas tan rápido, porque dice el alcalde que el agua está a 20 grados. Para mí eso todavía es un poquito frío. Vamos a esperar que avance el verano y que caliente un poquito más este río de Toral de los Vados. Por cierto, una pregunta de geografía berciana. ¿Qué río existe que pasa por Toral de los Vados? Mira qué graciosa ella. El Sil no lo creo. El Boeza, no sé, a ver, a ver, a ver, la audiencia. Bueno, este río es el Burbia, aunque en Toral de los Vados también pueden disfrutar del Púa y del Sil. Alcalde, la verdad es que el panorama es maravilloso, la gente disfrutando del agua, la gente también en la toalla. Qué suerte tiene un pueblo de tener una playa fluvial como esta. Sí, es verdad. Toral no lo podríamos entender sin la playa fluvial. Toral se conoce precisamente por este maravilloso río, que es el río Burbia, que también la acompaña y la ayuda el Valcarte con su agua. Yo creo que es uno de los sitios privilegiados de la comarca del Vierto, que la verdad es que hay muchos sitios muy interesantes, pero la playa fluvial, desde históricamente, incluso había tres especiales que ponían para disfrutar de este paraje. Yo creo que es un paraje y es totalmente de propiedad pública, que disponemos de 40.000 metros cuadrados en esta área, y además de disponer de duchas, vestuarios, piscina climatizada, piscina del aire libre. Bueno, pues yo creo que reunimos las condiciones higiénico-sanitarias, como dice la Junta, de las más importantes de nuestra comarca. La gente está disfrutando. Como vemos, hay mucha gente más valiente que yo, que sí se ha metido al agua, que está bañándose, sobre todo chavales, los niños que no tienen frío nunca, nada. Y la verdad es que es un gusto ver también en este otro lado las familias disfrutando de una tarde veraniega del mes de junio. Por fin, ese coronavirus nos da un respiro con mucha prudencia. Hay separación, la gente es consciente de que estamos en un verano atípico y que hay que disfrutar, pero manteniendo totalmente la seguridad. Al otro lado de la pantalla, casi no lo vamos ni a enseñar, alcalde, porque parte un poco el alma este lago vacío, pero a punto ya esas piscinas con una inversión de 250.000 euros es que el Ayuntamiento de Toral, de los lados, muy previsor, ha podido poner en marcha y solo falta ese certificado, esa autorización de la Junta, para completar esta zona de baño. Sí, es verdad. Nosotros disponemos de que es emblemático el lago situado en la playa fluvial, que tiene 2.000 metros cuadrados. Este año no lo vamos a rellenar con el agua, de que es de entrada y salida de forma natural, y ante la gran afluencia de gente, para mantener la seguridad sanitaria, pues no lo vamos a hacer el relleno, así que tenemos que disfrutar directamente del río y esperamos que en 10-15 días podamos tener a disposición la apertura de las piscinas, que las inauguramos este año, y poder disfrutar también y seguir disfrutando del área. Porque claro, como bien decía antes, que tenemos vestuarios, duchas, pero también tenemos aparcamiento de autocaravanas, pues en la actividad también cafetería, o sea que yo creo que de lo básico tenemos todo para pasar y disfrutar de un día, de una jornada interesante. Alcalde, hablábamos antes de la gente que es de aquí y viene ahora en esta época del año, María, y hemos encontrado a Alejandro, que es un joven, fíjate, que ha abandonado por primera vez el confinamiento, vive en Coruña y está preparando una oposición, y por fin has podido volver a casa. He podido volver después de tres meses y medio, y nada, por aquí estoy disfrutando un poco de unos días con mis amigos, mi familia, y nada, que un verano sin el río, la verdad es que no lo concebimos aquí en Toral. O sea que eres usuario ya de esta zona. Sí, claro, a ver, ya al haber nacido aquí, pues, bueno, ponferrada, pero resido aquí desde pequeño, pues los veranos prácticamente los pasamos en el río, porque es algo que tenemos muy a mano y es una zona maravillosa para pasar el tiempo, la verdad. Ahí estabas con tus amigos, me imagino, encantado de volver a ver a tu familia, tres meses se han hecho muy largos, desde el 14 de marzo sin pisar Toral, se ha hecho muy largo. La verdad es que se hizo al principio, sobre todo, se hizo muy largo, hubo momentos de más ansiedad, supongo como todo el mundo, pero bueno, según fue pasando el tiempo, pues ya vas aceptando un poco más la situación, te vas adaptando, y no sé, pues al final, como volver, pues es una experiencia nueva, volver a tu casa, la verdad. Sabéis que hay que disfrutar con prudencia, eso es un grupo amplio de amigos, los que estáis disfrutando de esta tarde, mantenéis las distancias de seguridad, mantenéis esas precauciones básicas con las que hoy hay que salir de casa siempre. Tratamos de mantener la distancia entre las personas, la verdad que los grupos, la gente está respondiendo muy bien a las medidas, y creo que la gente, pues, aunque no sean los dos metros, pero cerca anda de cumplirse, la verdad. Bueno, pues disfruta el verano, Alejandro, gracias por contarnos tu experiencia, y en fin, te dejamos ya seguir disfrutando, por cierto, está muy fría el agua, esos 20 grados se notan. A ver, la verdad es que hace mucho calor fuera, y por eso el contraste de temperatura es muy grande, y sí que se nota el agua que está, a ver, es el agua del río, al fin y al cabo el agua está fría, pero se disfruta, se disfruta igualmente. Sí, pues te dejamos seguir haciéndolo, alcalde, y a nosotros solo nos queda desearle a todo el mundo un feliz verano, y que se acerquen, ¿no?, a disfrutar de Toral de los Guados. Por supuesto, que disfruten del verano, y que se acerquen a Toral, que aquí lo recibimos como siempre, siempre somos muy hospitalarios, así que con los brazos abiertos. Bueno, María, y nos hemos propuesto este año aprender geografía berciana, apunta, el río que tenemos aquí al lado se llama Burbia, así que yo sí que te invito a ti a que vengas y te metas en estos 20 grados de frío, y luego me lo cuentes. Eso está hecho, madre mía, el lunes de hoy va de retos totalmente, compañera, perfecto, pues yo os emplazo también a seguir de pueblo en pueblo, y tiro porque me toca, vamos a hacer un trivial, compañera. Un beso. Chao. Bueno, ya lo sabéis, que como tenemos tantos propósitos, al final uno de los propósitos que hemos asumido, de verdad, es hacer ejercicio, ponernos en forma, con CrossFit Ponferrada. Tomad nota. En nuestro capítulo de CrossFit Ponferrada, hoy vamos a entrenar duramente, pero vamos a ir poco a poco porque hay que ir calentando motores. Alex, yo me pongo en tus manos, hemos hecho un reto y lo vamos a conseguir. Seguro que sí. Claro que sí, poco a poco. Hemos hecho un poquito de testeo y veo que está muy preparada, se nota que ha estado entrenando y haciendo los deberes en casa. Buena optima. Sí, eso sí, además cada uno adaptándolo un poquito también como estemos, el día también que tenemos, no hay excusa, pero no por ello vamos a dejar de hacer ejercicio y vamos siempre a apoyar CrossFit Ponferrada con estos ejercicios. Además que nos viene muy bien, luego liberamos todo. Nos viene muy bien y no os preocupéis, ya veréis que hay opciones para todos y no tenemos por qué pensar que hay gente aquí al fondo cargando mancuernas de 30 kilos, 20, podemos empezar con mancuernitas pequeñas o como hemos hecho en casa estos días, con botellas de leche, lo que podamos. Lo importante es moverse. Bueno, vamos a empezar. María, ¿preparada? Estoy preparadísima. Además que yo confío plenamente en él y para la gente que quiera un poquito más de caña, porque es verdad, pues ya sabéis lo que podéis hacer, ¿no? Seguirle a través de las redes sociales y en Instagram tiene una serie de ejercicios que también los pueden hacer. Tenemos muchos ejercicios ahí de toda la cuarentena. Entrenamientos personalizados. Exactamente. Muy bien. Bueno, la primera parte vamos a calentar. Vamos a hacer durante siete minutos cuatro ejercicios y lo repetiremos todas las veces que podáis. El primer ejercicio, María, coge por favor el disco de cinco kilos. Vamos a colocarnos. Ponte de perfil para que vean tu espalda. Me va a ir corrigiendo poco a poco todo porque no lo vamos a hacer todo del principio. Serían ocho repeticiones. Vamos a demostrar cómo es. Bajamos el disco de esta forma y desde ahí pasamos fuerte. Fijaos que bien tiene la espalda, María, con potencia hasta por encima de tu cabeza. Así. Bajamos el disco cerca de ti, toco suelo y vuelvo arriba. Venga, y ahora acelera las repeticiones. Dame tres más. Venga. Tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Puedes posar el disco detrás de ti. Así. Estas serían ocho repeticiones, ¿vale? Hemos hecho cinco con María para que veáis cómo es el ejercicio. Segundo, vamos a imitar un salto de comba. En casa es más complicado. Quiero que te pongas delante del disco de vestidos. Los vecinos nos tenían un poquito ya de manía. Hay días que hay que avisar a los vecinos. Oye, voy a entrenar. Vamos a hacer crossfit. Venga. Quiero que saltes al disco rápidamente, todo lo rápido que puedas, 20 repeticiones. Venga. Venga, eso es. Aquí buscamos velocidad y coordinación. Un truquito es mirar al centro del disco. Si en casa no tenéis disco, ponéis una línea y saltáis delante a atrás en una línea que marquéis entre los pies. Vale, descansa. Aquí hacemos 20 repeticiones. Tenéis también la opción de saltar a la comba 20 repeticiones. Explicitando desde las piernas, todo picando, todo nuestro topo superior. En crossfit tenemos una máxima, que es no hablamos de músculos porque utilizamos muchos músculos a la vez y sería muy inexacto hablar solo del glúteo de la pierna. Hacemos todo a la vez. ¿Vale? Tercer ejercicio. Recuerda, manos a la cintura, vamos a buscar rodilla al suelo, zancadita adelante y cambiando de pierna. Amplía un poquito más el paso. ¿Poco más? Me encanta que Alex me vaya corrigiendo porque lo bueno es si lo hacemos nosotros en casa, perfecto. Pero también Alex nos va diciendo ahora un poquito más abajo, corrige la espalda que es súper importante las posturas. vamos a acabar con nuestros dolores de espalda y también con otro tipo de dolores. Hay gente que viene con molestias de cadera, de hombro y ejercitando y activando la musculatura muchas veces esas pequeñas dolencias desaparecen porque fortalecemos los músculos y protegemos las articulaciones. Cuerpo y mente. Eso es. Cuarto ejercicio del calentamiento. Chicos, zancadas y chicas. Ocho zancadas, hemos hecho cuatro con cada pierna. ¿Vale? Cuarto ejercicio del calentamiento, me pongo aquí, ponte de perfil para que te vean, apoyo las manos cerquita. Podéis utilizar una silla. ¿Las manos así o así? Hacia adelante. Eso, es para que haya un buen agarre. Fijaos cómo María parte cerquita del cajón, bajo el culete, abajo, bajo, quieta. El hombro por debajo del codo y vuelvo a subir. Extiendo completamente el codo, vuelvo a bajar. ¿Vale? Abajo y arriba. Si esto es muy sencillo, podemos poner los pies un poquito más adelante. María, inténtalo, a ver si puedes. ¿Así? Bajo abajo y fuerte arriba. Vamos, que se que estás fuerte. Eso es. Vale, descansa. ¿Vale? Ocho repeticiones de fondos o en silla o en cajón. Y volveríamos a empezar con el disco, saltos, zancadas, así hasta completar los siete minutos del calentamiento. ¿Vale? Perfecto. Parte principal, María. Nos queda, nos queda. Parte principal. Bueno, vamos a poner en el cronómetro dieciséis minutos y tenemos que hacer lo siguiente. La primera parte del entrenamiento tenéis que salir a correr ochocientos metros. ¿Vale? Bajáis por casita ahora que ya se puede salir, mascarilla o distancia de seguridad. Ya veis que yo estoy cerca de María, pero con la mascarilla. Ochocientos metros de carrera y cuando volváis todo el tiempo que os sobre de esos dieciséis minutos completaréis los siguientes ejercicios. Primero, me subo a la silla veintiuna veces, María. Desde aquí, ¿no? Desde ahí o desde este lado. Extiendo bien las piernas. Y ahora, cambio de pierna. ¿De pierna con esta? Eso es. Muy bien. Y ahora, volvemos. Volvemos a la otra. Fijaos como María extiende muy bien sus rodillas y su cadera. Y ahora ya con la de arriba. Eso es. Y en total haríamos veintiuna repeticiones. ¿Vale? Segundo ejercicio. Ven para aquí, María. A ver. Nos tumbamos boca arriba. Enfrentamos los pies. Abrimos las rodillitas. Si no tenéis la colchoneta esta, no importa. Lo podéis hacer igual. ¿Vale? Voy a mover por aquí un poquito el micro. Venga, brazos atrás. Fijaos, María. Tocamos con las manos en el suelo. Subo y toco los pies. Y cuando estés arriba, María, quiero que actives, que saques pecho ahí, ahí y abajo. Ese es el movimiento correcto. Haríamos 15 repeticiones de este ejercicio que muchos me preguntáis. Todo el mundo quiere hacer la barriguita. Este es el ejercicio ideal para eso, pero hay muchos más. Con esto vamos a tener mucho tono abdominal. Unos abdominales de hierro. De hierro. Eso es. Muy bien. De pie. Tercer y último ejercicio de esta parte principal. Coge esa mancuernita y vamos a hacer el mismo punto de partida que con el disco al principio. La espaldita recta. Pongo el disco, la mancuerna entre las piernas. Puedes ponerla así. Y ahora quiero que cuando lances arriba hagas una sentadilla y vuelvas a subir sin bajar todo esto, sin bajar la mancuerna. Venga, vamos allá. Abajo. ¿Eh? ¡Uy! Otra otra. Vamos fuerte arriba. Quita ahí. Loquea ese codo. Sube. Vale. Baja la mancuerna. Baja otra vez. Abajo. Vuelvo a cargarla arriba. Quieta y no la bajes. Siéntate y sube antes de bajarla. Y arriba. ¿Echo? No. ¿Otra otra? Venga. Manténla ahí arriba. Baja, 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 baja. Siéntate sin miedo. No bajes la mancuerna. Venga. Siéntate, 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 siéntate más. Arriba fuerte. Eso es. A ver si puedes. Siguiente. Venga. Vamos allá. De abajo. Fuerte arriba. Ahí. Loquea eso, siéntate sin bajarla. Baja el culete abajo. Abajo. Si mire. Ahí, ahí, ahí. Le pide. Arriba. Si descanso. Ahí. ¿Vale? Es que cada uno nos cuesta un poquito más una vez pasa otra. En este caso yo tengo que ejercitar un poquito más. El hombro. El hombro, sí. Cinco kilos. Si tenéis mucha más fuerza, probáis hasta 25 kilos, que es bastante. No todo el mundo puede hacer algo con eso. Si necesito menos peso, tres, dos kilos, o lo que necesitemos. Lo importante es que el movimiento sea aquí, bajo, subo, y luego bajo la mancuerna. Nueve repeticiones de esto, alternando manos. Esto lo podemos hacer con, por ejemplo, también la gente que no tenga pesas, con litros de leche. Botella de dos litros de agua. Vamos buscando que sea un poquito más desafiante. ¿Vale? Eso es. Recordad, cuando acabo esto, vuelvo a empezar con la subida a la silla o al cajón. 21, 15 seat-ups, ¿eh? Para la barriguita. Y nueve. Así hasta que se acabe todo ese tiempo que me sobró de los 16 minutos que pusimos antes de ir a correr. Perfecto. Y lo tenemos que apuntar todo para ir viendo esa progresión. Nos mandáis las marcas, nos mandáis vuestras dudas, fotos a los Instagrams y nos etiquetáis. Y que nos animéis, ¿no? Animadme también para ir poco a poco intentando ir consiguiendo nuevos retos. Claro, poco a poco. Hay días y días. El lunes que viene te pongo más a prueba, a ver qué tal. Venga. Choque de codo. Eso, choque de codo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y ya lo sabéis, a partir de las 10 y media en Crosipo Cerrada. Chao. Chao. Anda, que no nos quedan retos por delante a lo largo de este verano, pero nuestro reto número uno es que sigáis al otro lado de las pantallas y sobre todo que sigáis animándonos, mandándonos fotos, sugerencias, ideas. Y si tú todavía no sabes cómo hacerlo, muy fácil, ya sabéis, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Como habéis visto, un lunes menos lunes y una semana llena de cosas bonitas por delante. Así que desde aquí os mandamos un beso muy grande y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.